¿Qué voy a hacer con un huevo y un casco? Ponerle el casco a un huevo. La campaña Action for Road Safety del Real Automóvil Club de España y la Federación Internacional de Automovilismo se desarrollará en seis ciudades españolas durante el año 2013. En Andalucía, únicamente Estepona acoge esta actividad incluida en la Estrategia Global de Seguridad Vial de las Naciones Unidas para la década 2011-2020. El objetivo principal de la campaña es promover la seguridad vial a través de la colaboración de los ayuntamientos. En el caso de Estepona es uno de los ayuntamientos más activos en materia de educación vial y por ello la campaña está aquí presente. Los colectivos más vulnerables son los menores de 14 años, los jóvenes y los mayores de 65. A ellos, principalmente, va dirigido este módulo de enseñanza que cuenta con múltiples medios, desde una caravana que hace la función de escuela móvil, hasta simuladores de conducción, vídeos explicativos, paneles informativos y elementos para la seguridad como el casco y las sillas de retención infantil. La campaña va dirigida especialmente a las personas más vulnerables en caso de accidente, personas muy mayores, jóvenes y niños. Por ejemplo, esta silla reduce en un 80% el riesgo en caso de accidente. Por parte del RACE participan el coordinador general de la campaña y varios técnicos, entre ellos psicólogos y monitores especializados en seguridad vial. El objetivo es promover una cultura vial en los diferentes usuarios de la vía pública y en los futuros conductores de vehículos, identificar los riesgos y peligros donde intervienen los ciclistas, peatones y pasajeros, así como las medidas de seguridad, de prevención y autoprotección. Ahora mismo trabajamos sobre aspectos que todavía son relevantes y suponen riesgo, como es el caso de la seguridad infantil, en el caso de que los niños vayan bien, correctamente, seguros dentro del vehículo, el uso del casco en la bicicleta, el uso del casco en la moto, en el ciclomotor, los riesgos asociados al alcohol y la conducción, o otros aspectos que nos preocupan, como es la seguridad vial en el colectivo de personas mayores. El Ayuntamiento de Estepona colabora desde el área de educación. Hay que tener en cuenta que los menores integran un grupo de riesgo y son principales receptores de la campaña. En ellas se enseñarán a más de mil escolares entre primaria y secundaria. Queremos que en ellas aprendan lo que son los peligros que conlleva la mala utilización de lo que son las normas de viales. En cuanto a la policía local, que juega un papel fundamental en el tema de tráfico y seguridad en nuestro término municipal, aporta la experiencia de Carlos Coronil, agente de la Unidad de Educación Vial, que lleva más de 14 años trabajando e impartiendo cursos en esta materia. Y sí, son bastante receptivos los niños, son bastante receptivos, aprovechan todas las circunstancias que se encuentran de este tipo para seguir aumentando sus conocimientos sobre seguridad vial y poniéndolo en práctica, que es lo más importante. La campaña de seguridad vial se extenderá desde hoy hasta el viernes en la avenida San Lorenzo. Por la mañana participarán los más pequeños, más de mil escolares y por la tarde, con jornadas abiertas, habrá una oportunidad para el público en general.